La más potente, maquinaria pesada gigante, especialmente diseñada para enfrentar las condiciones más extremas, Mega Máquinas de Alaska, miércoles en Discovery Theater HD. Oculto en la espesura más profunda de Alaska, se encuentra el último pueblo fronterizo de Estados Unidos, McCarthy. McCarthy es el final del final del camino. Es un lugar donde el invierno dura nueve meses, es como tener un hijo cada año. Comienzas con expectativas maravillosas, todo lo puedes lograr durante el gran peso de encima. Gracias por ver el video. Cuando tienes un negocio de terrenos, todas las semanas son una aventura. En especial cuando lo haces con una familia como la mía. Esta semana fue el ejemplo perfecto. Todo empezó un domingo frío y nublado al norte de Nueva York. Muchachos, creo que es por ahí, justo después de esa península. Está justo enfrente de eso. Somos expertos en terrenos. Hacemos los sueños de las personas realidad. Es algo muy común entre nosotros. El sueño de tener un terreno es algo que todos tienen. Todas las personas quieren ser dueños de su tierra. Creo que yo soy el que más hace enojar a mi papá. Tengo un carácter muy difícil. Soy muy testarudo. Cuando estamos tratando de decidir dónde construir en un terreno, nos preguntamos... ...cómo podemos sacar ventaja de las condiciones que tiene la tía. Pero la atracción principal tiene que ser su playa arenosa y su caleta privada. Es por eso que esta semana vamos a construir en el agua. Nuestra misión era crear una linda casa del lago para una familia a la que le encantan los deportes acuáticos. Y todo lo que hacemos para terminar esta caballa flotante es para cumplir una gran visión. Si nosotros hicimos bien nuestro trabajo, esa familia verá este proyecto y entonces dirá... ...vaya, este lugar tiene que ser nuestro. El lunes a primera hora pondremos a la venta esta propiedad. Pero hoy será la casa del lago de los sueños de nuestra familia.